Sí, el otro día fuimos al lugar, estuvimos hablando con los rodanteros, pero fundamentalmente lo que queríamos hacer es comenzar el relevamiento, lo que vamos a hacer es una fotogrametría, es decir, un relevamiento con drones y además con el Departamento de Topografía de la Municipalidad, para lograr las altimetrías, saber un poco de qué estamos hablando desde el punto de vista dimensiones y espacios, como para poder empezar a ordenar a las casillas rodantes que este verano superpoblaron la playa, entonces no perder la identidad de playa Paraná, sobre todo porque también el madridense está acostumbrado a ir a una reposera a tomarse unos mates, entonces ante esta situación el intendente nos pidió que avanzáramos rápidamente, después de la ordenanza estamos trabajando en todas las cuestiones técnicas. También fuimos con tránsito porque la idea es empezar desde ese plano que vamos a hacer 3D, pensar en la ubicación idónea de las diferentes casillas rodantes y motorhome, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo también a la cantidad de tiempo que van a estar, preservando un espacio de acceso, algunos caminos importantes dentro de todo este lugar que se va a crear o que mejor dicho se va a acondicionar para que también ante una emergencia una ambulancia pueda transitar, pueda llegar o si hay que salir al revés, si hay que salir por alguna emergencia que digamos tengamos previsto este tipo de cuestiones. Que hacen un espacio mixto, un espacio recreativo, un espacio turístico, un espacio también que era de pescadores, o sea que hay un montón de actividades que se desarrollan en Playa Paraná, inclusive en el otoño y el invierno, entonces de alguna manera tenemos que pensar en no alterar lo que era Playa Paraná o lo que es Playa Paraná, pero también ubicar de la mejor manera posible a las casillas rodantes para que disfruten ellos y también quienes no son rodanteros. Que haya canales de circulación digamos libres para que aquel que se dirija a la playa pueda moverse dentro de estos kilómetros que son unos cuantos y por otro lado también en una reunión que tuvimos con el Intendente hace un tiempito con el referente de Vialidad Provincial, también nos ofreció ayuda para crear juntos el acceso y pensar en cuál sería la mejor manera para que de una forma segura se pueda acceder a la playa y al lugar de acampo o de rodanterismo. También hemos visto que tal vez una de las posibilidades sea hacer algo aterrazado, digamos que tengamos varios niveles. Hay una zona central que tiene un pedregullo que no colabora con el tránsito o sea que probablemente tengamos que hacer un movimiento de suelo y eso lo trataremos con ingeniería vial del municipio, de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Así que bueno, es un trabajo importante el que vamos a hacer, primero desde la planificación, el relevamiento y después con la ejecución de las obras que fundamentalmente, no sé si lo llamaría obras o movimiento de suelo y señalización de las diferentes áreas.